Hola que tal amigos de Guamantra TV, que gusto y placer saludarles en esta noche fresca del sábado 6 de agosto del año 2016. Los micrófonos y la imagen de Guamantra TV les acompañan esta noche, donde ya no estamos presentes para llevarles a ustedes las imágenes más frescas y recientes en lo que concierne a la confección de la alfombra de la séptima de esta tradicional Feria de Guamantra. Amigos y servidores de Guamantra TV, les saludo en esta noche compartiendo los micrófonos y sobre todo con el equipo de trabajo de mis compañeros en cámara Alejandro Díaz en apoyo, Adela Bautista y también mi compañera Venecia Martínez. En esta noche fresca después de un día que resaqueaba una lluvia pertinente y constante, bueno pues ha parado la lluvia y en este momento pues apreciamos que la gente, las personas han aglomerado en lo que es el átomo de la Basílica de la Caridad para estar presentes en esta noche tan especial como es la confección de la alfombra floral. Hace unos minutos concluyó la celebración eucarística y pues ya dio paso a lo que es la tradicional serenata en lo que es el átomo de la Basílica de la Caridad. En este momento la imagen está apreciando el número de personas que se han ido aglomerando poco a poco para ser testigos de esta identidad especial. Antes de seguir conmigo, permítame. De ahí, primero, en este momento la imagen está apreciando el número de personas que se han ido aglomerando poco a poco pero incluso las personas que se han ido aglomerando remote, la imagen está ap baixando santa achievement que se han ido aglomerando assurance se han ido aglomerando bytes, brevemente la imagen está apreciando papel y bisa tras el momento de la Alana a ambos años que se han ido aglomerando olabilir y sea un tipo de personas que no están córten a fundamentos para que no sean保quidas, länger oigeramente conmigo y pueda poder pasar las Manicas de la Alana a Mad astrology y luego pres bots़ e las C mentalidades. Pues ya están apreciando el número de personas que se han ayudado a curionamente sufrir ya ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver si nos regalan unas pláticas, unas palabras, muy buenas noches para Huamantla TV, si nos pudiera regalar unas palabras… Pues es un pueblo muy… muy bueno, muy bonito, muchas costumbres muy buenas, y pues la gente es muy amigable, es increíble aquí. ¿Cuál es su nombre? ¡Felipe Gómez! Don Felipe, ¿De dónde viene usted? De La Ciudad de México. ¿Viene año con año? Este es el primer año que venimos y creo que nos vamos a quedar aquí. ¿Qué le parece el ambiente? ¿Qué le parece el templo? Vemos que en este momento usted va saliendo de la Basílica de la Caridad. Pues sus acabados son muy bonitos, se ve que hubo mucho trabajo aquí. Y pues es muy encantadora la iglesia y la gente también. ¿Cuántos días ya lleva aquí en Huamantla? Llevamos un mes ya, el primero de julio estamos aquí. Y esperemos quedarnos más tiempo porque el trabajo nos trajo por acá. ¿Y ya radica acá entonces? Ya estamos radicando acá. Perfecto, ¿qué le parece ya estos días de feria que son los primeros y todavía viene lo bueno? Pues son los primeros días y estamos encantados. Estaba mi esposa y yo aquí. Y desde el día de ayer están ya mis hijos también aquí. Y pues es increíble aquí. Don Felipe, para no quitarle mucho tiempo, ¿algún mensaje que quiera darle para el auditorio de Huamantla TV? Pues que lo visiten, es increíble estar aquí, muy acogedor y se vive muy bien aquí. Le agradecemos estas palabras, don Felipe, muchas gracias, buenas noches señora. Muchas gracias y muy amables por estas palabras que han dado para el auditorio de Huamantla TV. Donde pues además de estar disfrutando de esta noche tan especial, de lo que es la elaboración, la confección de la séptima alfombra floral. Pues también no pueden dejar pasar la oportunidad, por supuesto, y es obligatorio el ingresar a la Basílica de la Caridad. Para agradecerle a la Virgencita, pues todos los favores y dones que se han dado durante este año. Un ambiente bastante rico, bastante agradable que se vive en esta noche. Y sobre todo observamos pues la alegría, la euforia y sobre todo el compañerismo que se vive con las familias que esta noche se han dado cita. Ustedes pueden ver en este momento a través de la lente de mi compañero Alejandro, como hay un grupo bastante nutrido de personas que se han dado la cita en esta noche. Para pues estar contentos, estar felices y sobre todo saludando a la Virgen de la Caridad en lo que es su festividad anual. Vamos a seguir caminando para pues conocer de viva voz lo que hacen y lo que dicen los testigos en esta noche. Pues ya vemos que en algunas se están organizando y ya se elaboraron, pues se organizaron algunas filas para recibir los alimentos que el grupo organizador pues estará ofreciendo para las personas que acompañan en esta noche tan especial. Seguimos caminando, seguimos observando pues como algunas personas ya están colocándose para recibir de manos de los organizadores estos alimentos y sobre todo este obsequio que se da a quienes noche con noche acompañan en este atrio de la Basílica de la Caridad. Caminamos un poquito hacia acá y pues nos vamos a ir acercando a lo que es pues ya la confección de la alfombra floral y pues vamos a acercarnos un poquito con las personas que están siendo testigos pues de esta confección. Muy buenas noches para los micrófonos de Guamantla TV. ¿Cuál es su nombre? Bernabé Bravo Jiménez para servirle. Don Bernabé, pues muchísimas gracias. ¿Qué le parece la confección de la alfombra de esta noche? Ha estado una obra de arte, la verdad. Felicidades por esa. ¿De dónde viene usted, don Bernabé? Venimos del estado de Tula Hidalgo, de Tula Hidalgo. Desde Tula Hidalgo. Gracias. ¿Cuántas veces ha venido a Guamantla? Pues es la tercera vez. Aquí mi familia son originarias de aquí de Tlaxcala, de Apisaco y por la cercanía, por eso estamos viniendo cada año. Perfecto, vamos a tomar la palabra también de su familia. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Elfina Suárez, para servirle. ¿Qué le parece esta obra de arte que esta noche se está confeccionando? Pues yo creo que es la única que hay en esa región o del estado. Pues ya es una tradición, un orgullo de ser clascaltecas por este tipo de bellezas que hace, elaboran. Nos decía su esposo que es la tercera vez que existe usted a Guamantla. ¿Cada año viene? Nosotros ya desde pequeñas veníamos a visitar esto. Ah, ¿no le he desconocido a Guamantla? ¿Vale? ¿No le he desconocido a Guamantla? No, porque yo soy originaria de acá. Ah, perfecto. De Chaltoca. ¿Qué mensaje le pudiera dar a los vecinos, a los habitantes de Hidalgo, para que vengan aquí a Guamantla? Pues que no se lo pierdan, porque esto es una maravilla que tiene ya tradición de... O sea, que lo visiten, pues. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras. Dejamos que sigan disfrutando de esta noche. Bueno, pues ahí están las palabras, vecinos de la población de Hidalgo, en donde pues se dan cita año con año. Hace tres años, nos comentaba don Bernabé, que han estado presentes en esta feria tradicional de Guamantla, y cada ocasión se quedan maravillados y asombrados de lo que hacen los maestros artesanos, con ese amor y esa devoción que tienen hacia la Virgen de la Caridad. Si usted lo puede apreciar, pues se quedan extasiados, observando de manera clara y de manera cercana, como el grupo de organizadores, pues ya están colocando la flor, así como el maestro artesano, pues ya está confeccionando la alfombra floral. Vamos a ir a una pausa comercial. Amigos de Guamantla TV, su amigo y servidor Enrique Salas Hernández, le pide no se separen estos micrófonos de esta imagen. Al regreso, estaremos dándole más sorpresas. Regresamos. Muy buenas noches, Abel Salazar. Isaac Salazar. Isaac Salazar. De Guamantla TV, ¿nos pudieras compartir algunas palabras en lo que es la confección de la alfombra que está haciendo en esta noche? Pues bueno, antes que nada, buenas noches a todos sus radioescuchas. Pues es un gusto, antes que nada, este año trabajar para la Santísima Virgen de la Caridad. Antes que todo, quiero agradecer en la vida a Dios y a María Santísima Virgen de la Asunción. Esta noche, precisamente, lo que queremos compartir va a ser una alfombra, pues típica, ¿verdad? Típica de Guamantla, a base de polvos de colores. En la imagen central, el medallón principal, vamos a realizar lo que es la Virgen de la Caridad, colocada en el ciprés que antiguamente se encontraba en el templo antiguo, valga la redundancia, del templo de la caridad, que hoy en día se encuentra en la capilla del Santísimo en la parroquia de San Luis. Vemos que está usted muy concentrado. ¿Cómo se prepara usted antes de proceder a comenzar a la elaboración de la alfombra? Bueno, de alguna manera, es un oficio que nosotros ya traemos arraigado. Preparación, pues, con los años, con los días. Afortunadamente, pues, tenemos la dicha de que nos invitan a otras festividades de pueblos aledaños a Tlaxcala, México y otras partes de la República. Y, pues, eso nos va sirviendo de alguna manera de, pues, de preparación. De preparación. Pero la preparación que más que nada yo, de alguna manera, es espiritual. La preparación espiritual para entregar ese trabajo digno, más que la obra de arte en sí, pues, plasmar el sentir del artista. Es eso. Al finalizar la confección de la alfombra que hace, ¿cómo se siente al finalizar una confección de alfombra? Pues, más que el cansancio, la satisfacción de alguna manera de haber servido un año más de vida y festejado precisamente la festividad en la que estamos haciendo todas las alfombras, ¿verdad? Ese orgullo y esa satisfacción de servirle a nuestra Madre Santa, la Virgen de la Caridad. Maestro Isaac, para no quitarle más tiempo, estamos conscientes de que usted está ahorita concentrado y, sobre todo, pues, preparado ya para esta confección. ¿Qué mensaje le pudiera dar a nuestros televidentes de Huamantla TV en lo que es un maestro artesano de Huamantla? Pues, procediendo y considerando que muchos de nuestros televidentes nos observan en otras partes del país e incluso del mundo. Claro, pues, que no perdamos, ¿verdad?, nuestras raíces, nuestras creencias, que realmente acudamos con devoción, que es una fiesta 100% religiosa y, pues, tenemos que llevarla a cabo tal cual, ¿verdad? Están las festividades, de alguna manera, mundanas, precisamente para divertirse por fuera, pero esta festividad es 100% religiosa y, pues, yo invito, ¿verdad?, a todos los creyentes, pues, que vengan, vengan a visitar a la Santísima Virgen de la Caridad, que es Madre de Jesucristo y Madre de nosotros aquí en la Tierra, ¿verdad?, fervorosamente, pues, que no perdamos la fe, ¿sí? Estas alfombras, precisamente, se hacen en ofrenda a la Virgen María, precisamente para que ella siga cubriéndonos con su mando y viendo por nosotros a cada instante de nuestra vida. Perfecto, muchas gracias por su tiempo y, sobre todo, por estas palabras, Maestro Isaac Salazar, para el auditorio de Huamantla TV. Estamos para servirle muy buenas noches. Que le vaya muy bien y que concluya con éxito. Muy buenas noches, Maestro. Pues, ahí están las palabras del Maestro Isaac Salazar, que en esta noche se le ha encargado al responsable de poder concluir o, sobre todo, confeccionar esta séptima alfombra en honor a la Virgen de la Caridad. Un avance, pues, bastante interesante el que llevan hasta el momento y, sobre todo, pensando en que el día de mañana, a primera hora, esta alfombra ya estará siendo observada por propios extraños asombrados y maravillados de la obra de arte que realizan los maestros artesanos de Huamantla. Podemos apreciar que hay un grupo nutrido de colaboradores que en este momento están colocando las flores y que, de una manera bastante organizada, pues, apreciamos que están dedicados y están de lleno realizando la labor que les ha sido encomendada. Ninguno de ellos muestra cansancio. Todo lo contrario, lo hacen con una alegría bastante particular, con una emoción y una devoción, conscientes de que esta noche es larga, pero es corta para ellos, pues, la felicidad, la tranquilidad y, sobre todo, la alegría de poder ofrecer una pequeña muestra de amor a la Virgen de la Caridad es el objetivo que ellos persiguen noche tras noche. En este momento, la imagen que usted observa, pues, es cómo se coloca la flor por una persona que, pues, es parte de este grupo organizador y, si podemos apreciar con detenimiento, pues, tiene su mecánica, tiene todo su método para que esta flor quede totalmente intacta y, sobre todo, sea parte de esta verdadera obra de arte en la cual el maestro Isaac Salazar está haciendo con gran esmero, con gran devoción, y ya lo ha escuchado usted a través de sus palabras, la manera en que él se prepara antes de confeccionar la alfombra y, sobre todo, la satisfacción que le genera el haber concluida, el haber concluido, pues, dicha alfombra al finalizar su jornada. Sigue la gente llegando, sigue la gente apreciando la manera de trabajo que tienen los maestros artesanos y, sobre todo, la organización, la dedicación y el amor que se tiene para que esta confección de la alfombra concluya como se espera. El día de mañana, domingo, a primera hora, aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana, ya estará concluida y se estará siendo testigo de una obra de arte singular y particular que solamente tendrá un tiempo de vida de aproximadamente 48 horas para dar paso a otra obra de arte. También, en lo que es la parte alta de lo que es este domo, se han colocado algunos arreglos florales muy bonitos, muy atractivos, llenos de rosas, tanto amarillas como rojas, y, pues, que embellecen aún más este escenario muy propio y muy a tono de lo que es la confección de la alfombra floral. Pues, ahí está la imagen que Guamantla TV le lleva para usted. Y, pues, antes... ...coradores, Centro de Odontología Integral y Estética, Guerrero Norte, número 200, 118, aquí en Guamantla, y el teléfono... ...justo Uruguayo, Cortes, Chaifán, Vino y más, Parque Juárez, número 10, el teléfono es el 4720239. De igual manera, agradecemos el patrocinio de Secofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas para decoración de interiores y exteriores. Su domicilio se ubica en calle Allende Norte, número 607, y el teléfono es el 4720893. Instituto Franciscano de Oriente, ven a conocer nuestra oferta académica. Calle Fray Daniel Ortega, número 9, el Pueblo de la Cruz, y el teléfono para más información, 4724232. Y también agradecerle el patrocinio y la gentileza de su apoyo a la Tortillería Grupo Esparragosa. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, que en esta noche, gracias a ellos, pues usted está siendo testigo de lo que es la confección de la alfombra floral de este sábado 7 de agosto del año 2016. De agosto del año 2016, la alfombra número 7. Vamos a ver si hay un espacio para que podamos pues seguir haciendo nuestro recorrido en lo que es en esta noche de sábado. Vamos a preguntarle al joven si podemos pasar. Joven, ¿podríamos pasar para allá? Muchas gracias, con permiso. Y los micrófonos y la imagen de Guamantla TV pues llega hasta usted, gracias al grupo de colaboradores. Vamos a proceder a tener con cuidado para pasar la valla. Bueno, continuamos haciendo nuestro recorrido en lo que es esta noche del sábado 6 de agosto del año 2016. Las filas que se habían formado, que se habían conformado para pues que les hicieran llegar alguna alguna vendimia, algún alimento, pues prácticamente ya se han desaparecido y pues todo ha transcurrido con absoluta calma en esta noche del sábado 6 de agosto del año 2016. Buenas noches para los micrófonos de Guamantla TV. Las pudiera regalar algunas palabras. ¿De qué? Buenas noches. ¿De qué comunidad son? San Lucas. Esta noche le tocó a la Comisión de San Lucas. ¿Cómo se han organizado para esta noche? Ahora, pues es que no. Algunos de los comisionados están ahí elaborando, ayudando para la elaboración de la fábrica. Los que buscamos es venir a repartir algo que hacía algún aperitivo, pues venimos. Al ratito vienen otras personas. Perfecto. Vemos que ya prácticamente han concluido con la entrega o todavía les falta obsequiar. Nosotros ya terminamos. Ya nada más falta que lleguen otras personas. ¿Cuántas personas conforman la comisión? Son más de 100 personas. Más de 100 personas. ¿Y cuántos años llevan trabajando para este trabajo? Pues es muchos años ya. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Camelia Valencia. Gracias, señora Camelia. Gracias por sus palabras. Bueno, pues ahí está el grupo organizador de San Lucas. Más de 100 personas y por muchos años, pues trabajando en esta comisión. Muchas gracias. Gracias por su presente. Ahorita regresamos. Gracias, muy amable. Pues ahí está. Más de 100 personas conformando esta comisión y sobre todo de una manera muy organizada, pues han hecho entrega de este alimento. Incluso a nosotros nos ha tocado para pues seguir acompañando en el atrio de la Basílica de la Caridad a quienes esta noche están confeccionando la alfombra floral que el día de mañana, primera hora, estará amaneciendo. Continuamos caminando en esta noche en el atrio de la Basílica de la Caridad. Si en este momento usted, pues ya puede escuchar el fondo de lo que es la serenata que se está desarrollando aquí en el atrio de la Basílica de la Caridad. El día de ayer por la noche viernes, pues éramos también testigos de lo que era la confección de la alfombra que el maestro Salazar elaborara y que tenía como motivo la imagen de San Isidro Labrador. Bueno, pues vamos a acompañar un poquito para observar que ya se lleva un avance. Se concluyó el día de hoy por la madrugada. En este momento la lente de mi compañero Alejandro Díaz pues está compartiéndole lo que es la confección de la alfombra número 6 en donde la imagen, como bien lo anunciaba el maestro Salazar, era en honor a San Isidro Labrador, el santo de todos los agricultores y donde podemos apreciar pues que un arcángel está guiando un par de bueyes, esto para arar el camino y sobre todo pues seguir degustando de lo que es los alimentos que nos otorga nuestro Señor Dios Padre. Vemos que está enmarcado con un... de color blanco y de igual manera pues son colores muy vistosos, rojo, amarillo y de igual manera al centro, en la parte alta podemos en un momento, mi compañero Alejandro le podrá mostrar cómo se encuentra una corona de flores. una verdadera obra de arte, una joya a la que se vio el día de hoy a primeras horas de la madrugada y donde se observa pues el trabajo, la dedicación y el amor que hacen los maestros artesanos aquí en Huamantla en honor a la Virgen de la Caridad. Vamos a platicar aquí con un testigo de lo que es esta obra de arte. Muy buena noche. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Miguel Cordero. Miguel Cordero, ¿dándome de bien a usted? De Puebla. De Puebla, es el primer año que viene. Sí. Bien, para los micrófonos de Huamantla TV, ¿qué le parece esta obra de arte? No, pues me parece algo bonito, espectacular, muy padre, ¿no? Unos artesanos, como dijo, muy sabios, muy bonitos. ¿Y esta noche qué le parece este ambiente que se vive aquí en el atrio de la Basílica de la Caridad? Pues sí, mucha gente, mucha gente que vino a ver las alfombras y me parece muy bien. ¿Qué mensaje y qué palabras le pudiera usted compartir a nuestros amigos televidentes de Huamantla TV, sobre todo a los vecinos de Puebla en esta noche que usted está siendo testigo del aprecio de esta alfombra? Pues que sí, como yo, que vine a visitar Huamantla, que vine a la feria, me vine a la feria y pues que vengan, que vengan a ver, a ver algo espectacular aquí en Huamantla. ¿Se quedará usted durante varios días aquí en la feria? Nada más hoy y mañana. Hoy y mañana y se retira, ya no vendrá los días posteriores. No, ya no, ya no más estos días, tenemos que trabajar también. Perfecto, la invitación también está para el 14 en la noche, créame que esto se equipara un poquito con lo que es el domingo por la noche, que es la salida de la Virgen de la Caridad, en la elaboración de tapetes, más de 5 kilómetros de tapetes. No, pues se ha de ver muy bonito más de noche, ¿no? Pero pues yo ya no tengo la oportunidad de venir, pero pues sí vine hoy y la verdad está espectacular esto. Pero no puede dejar pasar la oportunidad de verlo a través de la lente de Guamantla TV. Síganos ahí en YouTube y ahí podrá usted apreciar de esa belleza que le acabamos de describir. Muchas gracias, pues ahí estaremos al pendiente. Muchas gracias, don Miguel, por sus palabras y su tiempo. Bueno, pues ahí están, pues visitantes de la vecina entidad poblana que en esta noche se han dado cita para ser testigos y sobre todo apreciar la belleza de esta alfombra que realizara el maestro Salazar el día de ayer por la noche y que el día de hoy sábado a primera hora, las primeras horas del día, pues ya se podía apreciar por propios y extraños. Una verdadera maravilla, una verdadera obra de arte y mis palabras se quedan cortas. Estamos ciertos que usted a través de estas imágenes que mi compañero Alejandro Díaz le está haciendo llegar, pues podrá no solamente apreciar, sino disfrutar de esta verdadera belleza que solamente se vive en Guamantla una vez al año. Y esto durante el mes de agosto que día tras día los maestros artesanos se abocan junto con la comisión organizadora de cada día pues a poder elaborar y confeccionar esta alfombra. El día de hoy, el día de hoy sábado en esta séptima confección de alfombra pues el grupo organizador proviene del barrio de San Lucas. A quien les mandamos un saludo y sobre todo les agradecemos la gentileza y la hospitalidad que han tenido con nosotros con Guamantla TV para que sea usted también pues testigo y nos pueda acompañar en esta noche tan especial, tan mágica que se vive aquí en el atrio de la Basílica de la Caridad. En unos momentos más pues usted podrá apreciar a través de la lente de mi compañero Alejandro Díaz cómo se ha ido aglutinando las personas, cómo han ido arribando poco a poco al atrio de la Basílica de la Caridad y esto para ser testigos de lo que es la serenata a nuestra imagen de la Virgen de la Caridad. Seguimos viendo en este momento lo que es la alfombra, la sexta alfombra que se ha diseñado y que se ha confeccionado del día de ayer viernes para hoy sábado y pues ya usted lo podrá apreciar de una manera mucho más atenta en donde la imagen, el motivo de esta alfombra fue la imagen de San Isidro Labrador quien es el santo patrón quien es el santo patrón de los agricultores de los señores de la agricultura. Vamos en una pausa comercial amigos de Guamantla TV no le cambia y sobre todo regresamos con más sorpresas en esta noche en la confección de la alfombra número 7 aquí en el atrio de la Basílica de la Caridad. Regresamos no le cambia. de un mejor de la Ciudad de México ¿hay gente? Sí, eso bienvenido a Ciudad de México ¿nos movemos? Un ratito de la parte musical dando la alta de buenos amigos de aquí en la Ciudad de Guamantla agradecemos muchísimo de antemano la estufeta y bueno el espacio que nos da el grupo los chicos de la cumbia muchísimas gracias agradecemos muy bueno pues el fin es para serenata a ver que visitar iniciamos con música tranquila un poquito de todo un poco música de los sax regresamos amigos de Guamantla TV a este atrio de la Basílica de la Caridad en donde noche tras noche los micrófonos de Guamantla TV le han acompañado para que sea usted testigo de lo que se vive en la tradicional serenata a la Virgen de la Caridad en esta noche nos acompaña ¿cuál es su nombre? mi nombre es Margarita Navarro Mendoza gracias doña Margarita platíquenos de donde viene usted yo soy de aquí de Guamantla aquí del centro de la ciudad perfecto doña Margarita que le parece este ambiente y esta noche en lo que es la confección de la alfombra número 7 en esta feria pues es algo muy hermoso que tenemos aquí en nuestro país y pues invitamos a todas las personas que no son de acá que vengan a visitarnos porque es algo increíble de cada año que vivimos aquí ¿qué le parece el ambiente? ¿qué le parece esta noche donde vemos muchas familias que se han aglutinado para ser testigos y acompañar a la Virgen de la Caridad en su serenata? pues me parece todo muy hermoso y está muy bonito los invitamos que vengan gracias por estas palabras doña Margarita siga disfrutando de esta noche junto con su familia claro que sí muchas gracias 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 a usted doña Margarita y bueno seguimos platicando en lo que es pues para los micrófonos de Guamantla TV y continuamos en charla con las personas que esta noche se han dado cita muy buenas noches ¿cuál es su nombre? José Antonio Romero Vázquez Don José Antonio para los micrófonos de Guamantla TV ¿qué le parece esta noche en la confección de la alfombra floral? muy bien ¿de dónde viene usted? de aquí de Guamantla ¿del centro de la ciudad? de la colonia José María Morelos ¿y qué le parece esta noche en comparación con otras que se han vivido? sí está muy bien ¿viene usted noche tras noche? no o sea terciado pero hoy el tiempo se ha prestado hoy no ha generado hoy no ha llovido y eso ha motivado que el atrio de la basílica de la caridad esté lleno casi este por lo mismo de que ha llovido este hay menos menos gente que todos los días Don José Antonio usted como habitante de una comunidad perteneciente al municipio de Guamantla ¿qué mensaje le pudiera dar a los televidentes de nuestro auditorio de Guamantla TV para esta feria? visitantes bienvenidos de antemano a esta ciudad hermosa a este pueblo mágico de Guamantla que ya inicia su fe y ya está de fiesta de lleno que sean bienvenidos todos los como se llama los visitantes que vengan son bien recibidos aquí en Guamantla perfecto gracias por estas las palabras Don José Antonio siga disfrutando la noche con su familia hasta luego pues ahí están las palabras de quienes esta noche se han dado cita para lo que es la confección del alfombro y sobre todo también la serenata a la Virgen de la Caridad muy buenas noches ¿cuál es su nombre? Ángel Hernández Gutiérrez Don Ángel ¿de dónde viene? soy nacido aquí en Guamantla pero radico en la capital en la Ciudad de México perfecto Don Ángel ¿cuántos años tiene visitando Guamantla una vez que emigró a la Ciudad de México? pues este cada año vengo aquí a la feria esperemos que este año esté yo en los tapetes porque es una es una tradición de año con año que los guamantlecos hacen el honor a la Santísima Bajamérica de la Caridad que son los hijos de Guamantla por eso años con años hacen esto yo viví aquí y participé haciendo tapetes en la Avenida Galeana Poniente ahí vivía yo y con mi papá vaciamos los tapetes en aquel tiempo cuando regábamos tierra y mojábamos las calles con agua para que se asentara la tierra y allí tendíamos el acerrín y todo eso ahora ya ha cambiado mucho y la verdad estoy muy agradecido por todo lo que le hacen a la Virgen de la Caridad la alfombra más que nada sus tapetes todos en honor para la patrona de Guamantla Don Ángel estará toda la feria aquí en Guamantla esperemos estar aquí para ver los tapetes de la otra semana de mañana en ocho para ver los tapetes que es una novedad muy bonita que es en realidad una cosa única en el mundo perfecto muchas gracias por sus palabras muy buenas noches gracias a ustedes muy amables gracias gracias buenas noches también nos acompaña un pequeñito ¿cuál es tu nombre? Aldo Cerón Morales ¿otra vez? Aldo Cerón Morales Aldo eres un pequeñito cuéntanos ¿qué te parece este ambiente de feria? pues muy bonito espero que vengan muchos turistas y que ojalá este hayan más alfombras para todos ¿qué mensaje? ¿de dónde eres Aldo? de acá de Guamacla ¿qué mensaje le das a tus compañeritos a través de esta letra de Guamacla ¿qué les dices? que vengan acá las alfombras aunque no les gusten este para disfrutar este ambiente que hay en la feria ¿te gustan las alfombras? sí demasiado ¿qué es lo que te gusta? este que venga a ver cómo las hacen este ver cómo las diseñan y ver este cómo hacen los dibujos perfecto Aldo ¿verdad? sí gracias Aldo por tus palabras para Guamacla TV muy buenas noches gracias pues ahí están las nuevas generaciones dando cita dándose cita en lo que es este atrio la basílica de la caridad vamos a concluir nuestro espacio nuestro segmento no sin antes agradecer a nuestro grupo de patrocinadores centro de odontología integral y estética calle guerrero norte número 118 aquí en Guamacla Tlaxcala el teléfono 4723075 tortillería grupo esparragosa también le agradecemos que nos haya acompañado en esta noche instituto franciscano de oriente ven a conocer nuestra oferta académica fray Daniel Ortega número 9 pueblo de la cruz el teléfono 4724232 secofra fabricantes de perfiles para panel y yeso y pastas texturizadas para decoración de interiores y exteriores allende norte número 607 el teléfono 4720893 y también agradecerle a gusto uruguayo cortes vino y más parque Juárez número 10 el teléfono 4720239 y a usted le agradecemos a los que nos haya acompañado a través de este espacio de Guamacla TV y lo que es la tradicional serenata a la Virgen de la Caridad y por supuesto la confección de la alfombra floral la número 7 correspondiente a esta tradicional media de Guamacla le agradecemos al equipo que me apoyó en esta noche Alejandro Díaz en cámara el apoyo y la logística mi compañera Venecia Martínez de igual manera Adela Bautista su servidor y amigo Enrique Salas Hernández le agradece su compañía y lo espera el día de mañana en nuestras transmisiones especiales que habremos de tener para usted de manera muy particular mañana el tradicional desfile de las flores y nos tenemos una cita el día de mañana aquí en el mismo lugar en el atrio a la Basílica de la Caridad pase muy buena noche su amigo y servidor Enrique Salas Hernández se despide de usted hasta la próxima